Hola a todos, gusto saludarlos, qué maravilla estar acá con ustedes, alguien nos puso caritas tristes, sería porque no ha podido entrar, bueno, gusto saludarlos, mi nombre es Karen Vega, para aquellos que no me conocen, tengo el gran gusto y placer de ser la fundadora y directora del International Coaching Group ICG, donde nuestra misión es aportarle al mundo de tal forma que todos podamos vivir una vida plena de bienestar, de gozo, de propósito, y precisamente por eso estamos generando estos espacios para contribuir en tu vida con temas útiles que te sean de beneficio inmediatamente. Y en pro de esa misión, hoy nos acompaña alguien muy especial, alguien que... Muy bien, es Gabriela Maldonado, yo sé que muchos de ustedes la conocen, para aquellos que no la conocen es una persona, no solamente como persona es maravillosa, sino además es una excelente facilitadora de todo este tema de coaching de transformación, y es una de las co-facilitadoras del ICG, que es un gran privilegio tenerla en nuestro equipo. Y bueno, Gabriela, buenas tardes por allá en California, donde te encuentras, gusto saludarte. Hola, buenas tardes, es un privilegio para mí estar aquí y también ser parte del ICG. Realmente ha sido algo... ha sido muy bonito, muy lindo estar en Latinoamérica y también propagando bienestar. Me encanta. Bueno, entonces, vamos a hablar de un tema que para mí es crucial. La clase pasada, hace exactamente ocho días, tuvimos una masterclass hablando del tema de cómo manejar situaciones adversas, cómo manejar situaciones incluso trágicas, incluso que podemos llamar muy, muy retantes. Entonces, hablábamos del tema de los troteos en Estados Unidos y cómo en cualquier momento podemos quedar involucrados en situaciones peligrosas, donde nuestra vida esté en riesgo. Pero también hablábamos que si lo miramos desde la perspectiva de que cualquiera de nosotros puede... a cualquiera de nosotros le puede pasar en cualquier momento algo muy retante. Y muy retante, ¿a qué me refiero? Nos podemos enfermar, podemos tener un accidente cruzando la calle, alguien de nuestra familia le puede pasar algo, la economía en nuestro país, en nuestra región, en el mundo puede desbolonarse. Y entonces es, ¿qué hacemos? ¿Dónde buscamos serenidad? ¿Dónde buscamos perspectiva? ¿Dónde buscamos resiliencia? ¿Dónde buscamos ese tema de, ¿sabes qué? No me voy a dar por vencido. A pesar de que la situación puede parecer terrible, ¿qué puedo hacer para que la situación no sea más grande que yo? ¿Cómo puedo hacer para no dejarme vencer? ¿Cómo puedo hacer para sobrevivir incluso esos momentos emocionales que muchos podemos afrontar en medio de esas tormentas? Digámoslas así. Entonces, hablábamos ayer de eso y me encantaría recapitular. Gabriela, si tú nos pudieras hacer un resumen muy breve para iniciar la clase y ponerlo a la gente en contexto. Igual, si quieren ver la clase, si quieren ver la clase, está en esta misma plataforma, la encuentran en el cosito de los videos. Y me gustaría empezar por ahí para recontextualizarnos y para hablar hoy de un tema que yo creo que para todos los que estamos acá hay una razón por la cual estamos acá y es, de una u otra forma, yo creo que está perfectamente bien que cada uno de nosotros quiera cada vez sentirse mejor consigo mismo, cada vez buscar una vida personal de mayor bienestar, una vida personal de mayor logro, de mayor gozo, lo que sea. Pero, algo que yo sé que trae a todas las personas que están acá es que no hay felicidad completa si uno no es contribución de una u otra manera en la vida de otra o de otras personas. Y eso es lo que yo siempre veo y es, y ese, les voy a dar un ejemplo chiquitico. Si uno está en un restaurante, por ejemplo, y está en la parte de afuera y está comiendo un plato delicioso y se lo está disfrutando y es guau, y pasa un indigente a pedir limosna, uno ya no disfruta la comida de lo mismo, de la misma manera. Ya hay gente que yo a veces, por ejemplo, digo, ¿cómo los ayudo? Ya no es lo mismo. Y por eso, eso es simplemente para ejemplificar el cómo, esa necesidad de contribución de yo puedo estar muy bien, pero déjame y miro cómo hago la diferencia en el vecino, déjame y miro cómo hago la diferencia en las personas que me rodean, déjame y miro cómo cambio, cómo contribuyo, así sea un granito de arena, a cambiar el mundo. ¿Y por qué no? Si además el gozo que se tiene con eso, como decía, es increíble, pero además es que no hay felicidad completa sin hecho. Entonces, mientras tú vas pensando en tu, en tu resumen de cómo poder, o sea, de, de, y la pregunta vuelve al tema de, bueno, si yo estoy afrontando una situación supremamente difícil, ¿cuáles son los, las tres claves? O el un, o el un como, yo sé que te encantan esas preguntas, ¿cómo manejar ese tipo de cinco claves? Correcto. Entonces, mientras tú lo piensas, voy a saludar a las personas que ya nos habían saludado aquí. Y está Elizabeth López, que dice, gracias por su vocación y dedicación al coaching. Muchas gracias, Elizabeth, por estar acá. Jesselinde González dice, es el tipo de situaciones que tenemos que aprender a manejar. Súper interesante. Qué bueno que estés acá. Claro que sí, Joaquín. Joaquín nos mandaba un comentario. Mándanos un correo a soporte arroba cursos para coaching punto com, contándonos un poco más del tema para ver cómo, pues, cómo podemos comunicarnos. Cristina Martini, gracias por su valioso aporte al bienestar de todos. Qué bueno. Sí, perdón, Karen. Cristina, ¿cristina dónde estás? Cristina, si no estoy mal, está en Argentina. Emilia Cecilia Mura, confío me será de ayuda. Estoy pasando momentos muy difíciles y solo veo nubes y no cielo azul. Entonces, ahí esa pregunta va perfecta para tu resumen simplificado. Marta Janet Panche, gracias Karen y Gabriela por compartir eso tan valioso y contribuir a la salud mental. Raiza en Nueva York, gracias, lista para conectar con todos. Qué bueno que estés acá. María Uribe también, Mariela Uribe también, Marcelita Bermúdez también, qué gusto. Jacqueline María Segarra, qué gusto que estés acá también. Armín, Armín, que está en Paraguay, en Asunción, gracias por compartir sus conocimientos. Qué maravilla. También a Gloria Paola desde Chile, qué gusto saludarte también. Muchas gracias, Antonio, por lo que nos toca, Antonio, desde México. Muy guapas. Felizco, creo, ¿no? Felizco, me gustó. Muy bien. María Elena Rivera, un gusto saludarlas. Qué bueno, pues qué maravilla que estés por fin en vivo. Sandra Guerrero también, qué gusto. Jacqueline también nos dice, es que además cuando entiendes que todos estamos hechos de lo mismo, que no hay diferencia entre nosotros, el contribuir nace naturalmente también. Excelente, qué bueno. Bueno, parece que por aquí había un poco de problemas técnicos. Alejandra Espinosa, un tema muy interesante. Lida, nuestra Lida. Gusto saludarlas, Karen y Gabriela. Supermáster, qué bueno. Perfecto. Y a Maris, qué gusto también saludarte por acá. Entonces, Gabriela, empecemos con, si tuvieses un corto espacio de tiempo. ¿Puedo resumir? ¿Qué te voy a estar ayudando a que esté así como que dé el resumen cortito? Te voy guiando. Si pudiésemos resumir, por ejemplo, ¿quién era la que nos decía que estaba en una situación compleja en este momento, que no había el cielo azul, sino solamente nubes de lo que era Emilia? Que era un poco el tema de la clase pasada. Para, déjame preguntarte, te voy a hacer preguntas empezando por ahí. Gracias. ¿No crees que uno para ayudar a los otros tiene que estar bien primero uno? Parece que sí. Ok. Párenos un poquito acerca de eso. Parece, o sea, lo que yo me he dado cuenta, por ejemplo, en mi propia vida personal y profesión, es que en estos momentos, en los momentos donde no estoy bien, es un esfuerzo supremo, ¿sabes? Inclusive el estar presente, inclusive el escuchar. Pero, interesantemente, creo que tenemos un malentendido en eso, porque yo estaba hablando con una persona hace muy recientemente, ayer, y me estaba contando que ella tenía momentos de, digamos, de mucha ansiedad, ¿no? De mucha ansiedad, mucha ansiedad. O puedes tener momentos de depresión, o puedes tener momentos de estrés, o puedes tener momentos de depresión. Pero fue muy interesante, porque dijo, ¿sabes? Cuando tengo que atender a este grupo especial, al que tengo que atender, inmediatamente puedo estar presente en el momento y atendernos, ¿no? Entonces, creo que el malentendido es que nosotros tenemos que estar bien siempre. Y lo que yo me he dado cuenta, inclusive con la clase de la semana pasada, es que con el tiroteo que estuvo aquí en mi pueblo, ¿no? Donde recibí en mi casa a unas personas que estuvieron, que lo, bueno, que lo, que lo vieron, y que estuvieron en el parque y en el festival y todo, es que cinco minutos antes de que ellos llegaran, yo no estaba bien, ¿sabes? O sea, no. Me estaba llamando una amiga mía, muy querida. Y le estaba diciendo, ¡ay, Dios mío! Pero le digo, ¿sabes qué? O sea, ahorita ya me tengo que ir, porque ya vienen esas personas. Y fue tan interesante que en el momento siguiente estaba presente y estaba disponible para atender, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las cosas que no nos damos cuenta. Que podemos estar en medio de una tormenta y asumimos que esa tormenta va a durar todo el día, o toda la semana, o todo el mes. Y el hecho es que en cualquier momento podemos... Podemos entrar en un momento de total presencia, de total escucha, de total bienestar. Entonces, creo que eso para mí fue muy importante. Pero definitivamente que cuando no estoy en bienestar, es súper complicado. Eso no creo que es tan fuera de lo normal, ¿no? O sea, creo que todo el mundo reconoce de una manera u otra que el estar bien, que cuando tú estás bien, naturalmente puedes aportar a tu comunidad, o a tu familia, o a tu pareja. O sea, eso ya lo sabemos, ¿no? De alguna manera. Pero lo que no sabemos, y lo que es muy, muy, muy malentendido, es esta parte de... Y en cualquier momento puedo estar presente con mi hijo, con mi marido, con el vecino, con el gato, ¿no? Y creo que las mamás, especialmente las mamás, a lo mejor han estado en ese momento donde pueden estar muy cansadas, ven a los niños y ¡pum! Aquí estoy. Entonces creo que es muy importante reconocer ese hecho. De acuerdo. Ahora, yo creo que ahí, yo creo que tal vez, y te lo expreso de cierta forma, y tú me dices si estás de acuerdo o no, porque a mí me parece muy válido, y yo creo que gran parte de los que iniciamos en el mundo del coaching era precisamente bajo la premisa de, ven, yo quiero estar mejor o quiero estar bien, porque además quiero dar. Entonces entiendo perfectamente lo que tú dices, porque a mí también me ha pasado. Obviamente uno no queda curado de emociones humanas. Uno también tiene momentos y también se le presentan dificultades. Y en esta profesión, el día a día es ayudar a otros. Entonces estoy totalmente de acuerdo, como lo dices con el ejemplo de una madre, el ejemplo de un padre, el ejemplo de un familiar o algo, que uno puede ser que no esté en los mejores momentos, pero llega el momento de ayudar y uno está ahí. Y uno se concentra o está presente o... ¡Ay, ay! ¡Perdón! ¡Gracias! Está viendo cambio de clima aquí adentro y empiezo yo a... Entonces sí es posible, eso estoy totalmente de acuerdo. Y muchos de nosotros coaches que nos dedicamos a esto nos damos cuenta que llega el momento de la sesión y uno puede estar peleando con la pareja y ¡pum! Es que casi que muchas veces la gente dice, no, pero ¿yo cómo voy a manejar eso? Créeme que uno tiene unos recursos innatos y uno ahí está. Es como yo puedo estarme sintiendo deprimidísima y no sé qué, ahí hay un temblor y yo no me voy a quedar... No, reacciono y salgo. Entonces es como el mismo sentido. Ahora, si hay un tema para mí de responsabilidad y sostenibilidad en ello, entonces me parece absolutamente responsable el tema de... Si yo me voy a dedicar a esto, pues voy a seguir explorando el tema de mi propio bienestar para poder ayudar de manera sostenible. Es lo mismo, yo no te puedo prestar 100 dólares si solamente tengo el 20 en la billetera. Y si tengo 100 y es lo único que tengo, pues tal vez no sería lo más responsable en enfocarme en ti si todavía no estoy manejando mis propios temas. Por eso me parece siempre, y en el tema de coaching, me parece que la exploración, el entrenamiento que nosotros hacemos empieza por uno, para que el ayudar de los demás sea sostenible. Claro. Y sabes que con eso, me encanta cómo estamos hilando todo esto, porque cuando tú reconoces que el ser humano tiene esa capacidad de, en un momento, tener un cambio de experiencia, espontáneo, digamos. Cuando tú reconoces eso, tu coaching cambia, ¿sabes? Porque reconoces que la persona con la que tienes al lado, enfrente, en la computadora, en la sala, puede tener también ese chispazo, ¿no? Que le cae el 20, donde reconoce, ¡ay, mira esto! Inclusive, hablando con esta persona ayer, con la que te estaba contando, hubo un momento donde dijo, es que ¿sabes qué? Para hacerte honesta, y me contó algo, me contó algo de lo que ella se había dado cuenta, que no le permite salir de su onda, ¿sabes? ¿A qué te refieres con salir de su onda? Pues eso de salir de su onda es, estás de cuenta sufriendo, sufriendo, sufriendo. Ah, o sea, algo que la está dejando ahí en ese... Ajá, exactamente. Yo creo que yo tengo un hábito que me mantiene en ese círculo, en ese círculo vicioso, en ese círculo vicioso. Entonces, creo que la exploración que nosotros hacemos en el ICG, que es esencial, es que estamos descubriendo, estamos explorando realmente cómo funciona el ser humano a nivel más fundamental. Y hay muchos malentendidos acerca de eso, hay muchos, muchos malentendidos. Y cuando no entiendes bien las reglas del juego, el juego se hace más difícil, el juego siendo la vida, ¿no? Claro, claro. Mira, quiero acá sacar al aire un par de comentarios, un par de comentarios que nos están haciendo, y muchos saludos, muchas gracias a todos los que nos saludan. Acá los estamos viendo, algunos, no necesariamente todos los alcanzamos a sacar al aire, pero todos los debemos, o sea que muchas gracias por sus comentarios. Mira, Marcela nos dice, desde que comencé con los tres principios, que es el eje central de nuestro coaching, los puse en acción porque se me presentan eventos fuertes, los que he sobrevivido gracias a este entendimiento. Yo soy portadora de esperanza. Qué bueno, Marcelita, muchas gracias. Y mira que lo que estamos hablando es, por ejemplo, como nos lo ejemplifica Gloria Paola Martínez en Chile, es ese espacio, para mí uno de los efectos de los malentendidos de los que tú hablas culturalmente, incluso de la parte tradicional de muchas ciencias y demás que nos han reforzado sus malentendidos, van al punto de que no nos distrae o no nos ha permitido ver una esencia, es decir, algo natural, algo innato en nosotros, donde encontramos todos esos recursos, que paradójicamente todos esos malentendidos nos dicen que está afuera, entonces nos dedicamos a buscarlos afuera y dejamos de mirar hacia adentro. Entonces, por ejemplo, Gloria Paola nos lo ejemplifica muy bien cuando dice, me pasa lo que comentas, Gabriela, puedo estar mal por mis temas personales, pero puedo lograr conectarme y estar presente al momento de atender a mis clientes. Quizás a veces me cuesta más entrar al principio, pero luego fluye naturalmente. Me encanta eso de que fluye naturalmente, porque ahí es ese espacio donde no es un esfuerzo, no es un tema consciente de, sino empezamos esa, es como si saliera a relucir a lo que ya está dentro. Lo que nos cuenta, gracias, Gloria Paola. Y aquel también nos cuenta algo similar. Bueno, pero espérate, porque acá hay otra parte del comentario de Gloria. Dice, creo que cada día me cuesta menos abstraerme de lo que me complica para conectarme con un otro, pero antes de estar en ICG no había entendido que eso era parte de mi bienestar. Mira que Jacqueline también nos dice, es cierto, es totalmente posible, lo he vivido en varias oportunidades, y he podido notar que es algo natural en mí, esto me fascina, o sea, que estamos puntualizando temas, que es algo natural en mí, el poder estar presente, aún cuando está pasando alguna tormenta en mi vida. Antes sentía que la tormenta duraba toda la vida, ahora me he dado cuenta, me he dado más cuenta que dura menos, y accedo más rápidamente a bienestar. ¿De acuerdo? Quiero puntualizar algo ahí. Bien, puedas puntualizar. Gracias. Fíjate que es interesante porque dice, la vida ahora me ha dado, la vida ahora me ha dado más cuenta, que dura menos, ok, rápidamente. Entonces, lo interesante para mí es esto. Karen, ¿lo puedes volver a poner? ¿Puedes poner en el comentario? Por favor. Perdón. Es que este aparato me bajó a mí, y después, bueno, en fin, ya está. ¿Cómo es? Ajá, esta palabra, la de accedo más rápidamente al bienestar, eso es interesante, ¿no? Jackie, vamos a usar este comentario, si me permites, para hablar la diferencia entre acceder a algo y cuando algo surge, ¿no? Ahora sí ya puedes bajar el comentario. Ok, ya no te veo. Me gustaría verte. Fíjate que es interesante, porque una de las cosas, por ejemplo, cuando pasó lo del tiroteo, no tan solo el tiroteo, pero pueden ser un montón de cosas, ¿no? Puede ser un terremoto, puede ser un lo que sea, un accidente, lo que sea. Una de las cosas que pasa es que sentimos, hay una sensación de desconexión, ¿no? Hay una sensación de, ¿cómo puedo acceder a mejorar? Y creo que ese es uno de los entendidos que ha sido reenforzado, como lo acaba de decir Karen, por muchas ciencias, ¿ok? Y por muchas, muchos paradigmas. No a propósito, obviamente, no a propósito. Pero es interesante, porque cuando te empiezas a dar cuenta, y este ejemplo del que tú nos comentas, te das cuenta de que te sientes mal, y en algún momento, te empiezas a sentir bien. Y nosotros creemos que eso es por lo que estamos haciendo, o por el esfuerzo que estamos, el esfuerzo que estamos haciendo, o aplicando, o lo que sea. Pero si nos damos cuenta, este es un ejemplo que es igual y paralelo a cómo funcionamos como niños. O sea, los niños pueden estar muy mal, muy, muy mal, y de repente pueden tener momentos donde están totalmente bien, ¿ok? Entonces, no es un acceso en el sentido de que estás, para mí, en mi mente, cuando estás diciendo acceso a algo, es que hay algo que yo estoy haciendo para adquirir algo. Eso nada más es mi definición. Obviamente no es la definición de la Real Academia del Nacionario, bla, 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 ¿no? Pero es interesante el darnos cuenta cómo esto es algo que surge porque es algo que ya existe. El bienestar existe siempre, siempre, detrás de todo el malestar y todo, ¿no? Está el bienestar. Y de alguna manera el comentario de ahorita no veo el cielo, nada más veo las nubes, fíjate que es muy interesante porque cuando estás aquí en la Tierra, ¿no? Y tú ves nubes, realmente no ves el cielo, no ves el sol. Y sin embargo, ninguno de nosotros duda que el sol ha desaparecido porque hay una certeza de cómo funcionan las nubes y el sol y todo esto. Y de tal manera, cuando empiezas a descubrir más cómo funcionas como ser humano y cómo hay bien estar en ti, independientemente de que si tratas o no tratas, cuando empiezas a entender la naturaleza de cómo funcionamos como seres humanos, eso permite un descanso, un descanso que de alguna manera nos lleva a vivir la vida con un poquito más de certeza, con más tranquilidad, interesantemente podemos recobrar ese sentimiento de seguridad, ¿no? No sé si quieres agregar algo, Karen. Pues fíjate que me parece, me parece fabuloso además porque si estamos puntualizando el tema de, ok, a todos nos puede pasar una situación supremamente retante y el tema de volver a acordarnos que hay mucha, lo voy a llamar así, hay mucha carga que llevamos alrededor de situaciones retantes que vienen de, aquí alguien lo está mencionando, vamos a llamarla así, que viene todo ese ruido mental, de todos esos paradigmas, de todas esas cosas que muchas veces incluso lo hacen, como que pareciera que solidifican el efecto supuestamente de esas circunstancias, entonces te pasó esto, pobrecita, de ese estar devastada, uy, no, qué tragedia, uy, no, pero entonces es como, hay una, yo no sé si ustedes lo han visto, me pareció fascinante, lo iba a aplicar, lo iba a hacer, pero dije, me siento un poco mal haciéndolo, yo no sé si ustedes vieron un video que empezaron en China y casualmente eran los papás, eran los papás, tenían al bebé alzado, tenían al bebé alzado y estaban el bebé, y cogían y detrás, obviamente el niño sin tocar al niño, cogían y detrás y hacían, como, o hacían, y empezaban a sobar al niño, oh, yo pasó, yo pasó, yo pasó, ya, ya tranquilo, ya pasó, y el niño inmediatamente se pone a llorar, o sea, el tema es que el niño nunca se golpeó, hacía en el tema del ruido, y como el papá lo empezaba a consentir, como si se hubiese golpeado, los niños empiezan a llorar, yo dije, wow, imagínense, es fascinante, o sea, ¿cuál es el efecto cuando a uno le dicen, a ti te pasó eso en la infancia? No, pobrecita, no, claro, tú debes sufrir del síndrome de este, y debes, y a veces te sientes triste, no, sí, claro, es porque esto y esto, es como si fuese el mismo tema de, ah, sí, claro, yo tengo un efecto, esto me está afectando, esto me está hiriendo, esto va a tener un efecto, un impacto muy grande en mí, y es el mismo ejemplo, entonces voy a empezar a llorar, porque mira todo lo que me ha pasado, y entonces empieza el paradigma a ratificarse, y a ratificarse, y a ratificarse, pues claro, uno está en medio de una tormenta, y se siente que la vida se está cayendo a pedacitos, ¿cómo no se va a sentir que se está cayendo a pedacitos? ¿Vieras a decir algo? Ahorita que estás diciendo, ¿cómo no? ¿Y cuánto va a durar? ¿No? Porque es la otra cosa, la otra cosa es que, y va a durar mucho, y lo que estamos descubriendo en esta plática, es que no sabemos cuánto va a durar, ¿no? Y que en cualquier momento se puede, puede desaparecer, y podemos volver a entrar en calma, y estar presentes, ¿no? con la vida, pero cuando me divorcié, yo estaba trabajando en una organización sin fines de lucro, y todo el mundo a mi alrededor eran psicólogos, terapistas, etcétera, ¿no? y realmente yo estaba sintiéndome muy mal, ¿eh? Muy mal. Inclusive, hubo una noche donde dije, es que me voy a morir, o sea, realmente yo sentí que me iba a morir, ¿no? Y al siguiente, cuando desperté y no estaba muerta, ya, me sorprendí, ¿no? Y entonces, por el ambiente en el que estaba trabajando, empecé a preguntar, o sea, ¿cuánto tiempo es que me vaya a sentir así? Porque eran mis amigos, eran mis colegas, ¿no? Sabían, ¿cuánto iba a durar todo esto? Me acuerdo que alguien muy cercano a mí, muy lindo, muy querido, me dijo, esto te va a durar de dos a siete años. ¿Cómo? Esto me va a matar. Incluso algunos que hay una, dicen que hay una fórmula, por cada año duras la mitad, o sea, si duraste un año en relación, duras la mitad sobreponiéndote. Sí, sí, sí. No, pues fue, fue una cosa de que, es que no es posible, o sea, si no me mató esto, el estar en esta situación, en este dolor por tanto tiempo, eso sí me va a matar. Bueno, interesantemente, en ese periodo, yo no sé si yo me la creí, Karen, yo no sé si yo dije, bueno, déjame prepararme para, pasar, los siguientes dos a siete años, así como, es que era un dolor, pero en algún momento yo fui a un entrenamiento, a una clase, de, de este tipo de, de paradigma, ¿no? Y de exactamente en esta línea, y una persona que en algún momento se vuelve muy importante para mí en mi vida y en mi carrera, que se llamaba Roger Mills, me dice, dice, no a mí, dice, es que lo interesante de descubrir la naturaleza del ser humano, es cuando empezamos a reconocer, esta es la palabra, a reconocer, que hay una parte que independientemente de lo que te esté pasando, de lo que te haya pasando, de lo que te esté, de cómo te esté sintiendo, de lo que hayas sentido, es intocable, hay una parte que es resiliente, y hay una parte que pase lo que pase, va a estar contigo el resto de tu vida. Y cuando yo oí eso, como que todas las células de mi cuerpo reconocieron que esa era la verdad, porque yo había, yo ya me había dado cuenta de, de esa, de ese, de ese hecho, y lo que pasa es que se me había olvidado. Y una de las razones, sí. ¿Puedes repetir esa parte? Hay una parte dentro de ti que puedes repetir eso para, atención a todos, para que les quede súper, clara y resonante, resonantemente en la cabeza. Ok. Pero si no la puedo volver a decir igual, pueden escuchar la clase cuando lo acabo de decir hace tres segundos. Lo que yo escuché es, hay una parte en ti que es intocable, independientemente de lo que te haya pasado, de lo que te esté pasando, de cómo te sientas, de cómo te hayas sentido, o de lo que vaya a pasar, es de esa parte que nada ni nadie puede tocar, porque es la parte más esencial del ser humano. Y cuando yo reconocí esto, yo lo reconocí así como a nivel espiritual, psicológico, emocional, físico, y inmediatamente me acuerdo de ese sentimiento de no tengo que sufrir en los siguientes siete años, ¿sabes? Y realmente en ese momento yo creía... Gabriela se te encoculló el sonido. ¿Tú me oyes a mí bien, normal? Yo sí. Ahí, ahí ya. Habla. Hola, hola. Sí, ya. Es que parecía que estuvieras... Que estuvieras... Continúa. Ok. Me voy a acercar más. Ahí está, perfecto. Ok, gracias. Déjame acercarme más a la mesita. Bueno, entonces, una de las cosas que pasa, como tú lo estabas diciendo, hay como un malentendido a nivel global. Si te pasa esto y aquello y el otro, eso te va a durar cierto tiempo. Y sin querer, sin querer, yo me la creí. Sin querer, ¿sabes? Claro. Entonces, cuando mi ser oyó esto, reconocí que era verdad, porque yo había pasado por algunas cosas y que en algún momento me estaba sintiendo muy mal, y sin querer surge el bienestar en mí, ¿sabes? Pero el punto que estoy tratando de hacer es, no surge porque yo estoy tratando algo, ni tampoco surge porque los bebés, por ejemplo, después de sentir malestar, tratan de sentirse mejor. Surge porque es la parte más natural y esencial de nosotros. Y eso lo podemos ver a nivel biológico, lo podemos ver a nivel psicológico, lo podemos ver a nivel espiritual, y lo podemos también ver bien en la naturaleza. La naturaleza, cuando tú empiezas a ver, hay lugares en la Tierra que han sufrido eventos devastadores. Y sin embargo, el prognóstico que se dio con científicos que realmente entienden ecología, biología y todo esto, no se cumplió. Y no se cumplió porque la vida misma tiene esa capacidad de resiliencia y de salir adelante, ¿no? Entonces, creo que para las personas, o cuando nosotros estamos pasando por esos momentos donde vemos nubes nada más, es importante recordar que hay un lugar en cada uno de nosotros que es intocable y que esa resiliencia, salduría y bienestar está, puede surgir, bueno, está y puede surgir en el siguiente momento. A mí eso me da mucha tranquilidad y mucho descanso. Y acá me encantaría que tuviésemos una conversación acerca de esto y es que tenemos invitados que son ICGs y invitados que aún no son ICGs. Entonces, me encantaría puntualizar algo y es que muchas veces se presenta que cuando se escucha desde afuera, es decir, antes de empezar tu entrenamiento formal, esto se empieza a escuchar y el intelecto empieza a decir, no, pero eso no es posible, no, pero a mí me tienen que decir, ¿qué exactamente? No, pero ¿cuál es él? Y eso es parte del paradigma que nos deja encerrados en lo mismo, que sigue reforzando el tema de, bueno, el que no sigue reforzando todas esas ideas de que hay algo mal, de que como si esa parte que tú estás mencionando no existiera, que la desconoce, que la ignora, llamémoslo así. Entonces, hay una parte de esta conversación que a mí me encantaría, que le den la oportunidad a escucharla sin juzgarla y que empiecen a notar bajo la guía de cómo empiezan a sentirse. Porque, por ejemplo, cuando Gabriela dice, yo lo que empecé a escuchar es que hay una parte dentro de mí que es intocable, que no está afectada por las circunstancias, que en mi forma de ponerlo es que es la fuente de lo que me permite y de lo que nos ha permitido y lo que a ti te ha permitido levantarte de tantas situaciones. Incluso en momentos en los que pensamos que ni siquiera vamos a poder levantarnos, pero que nos permite hacerlo, a esa parte nos referimos. Pero muchas veces si lo intentamos sobreanalizar y pero ¿cómo así? Pero empezamos otra vez a caer en el mismo paradigma anterior. Entonces, qué bueno que empieces a notar que esta es una clase más para sentir que para entender o analizar desde ese paradigma anterior. ¿De acuerdo? Sabes que este es un muy buen punto porque los cambios de paradigma para nosotros se nos hacen así como como un salto a la luna, ¿no? De alguna manera. Y yo me acuerdo cuando estaba en la universidad el siglo pasado. Nos graduaste la semana pasada. Fue el siglo pasado. Que nosotros nos enseñaban, yo estudié psicología, entonces a nosotros nos enseñaban obviamente ciertas cosas. Obviamente tuve que estudiar anatomía y fisiología y todo esto, ¿no? Y nos enseñaban ciertas verdades acerca del cerebro, por ejemplo. Esto fue como en 1993, ¿se cuenta por ahí, no? Y una de las cosas que decían es si el cerebro sufre un daño físico como las células del cerebro no se, no se, ¿cómo se dice? ¿Cómo al cambio? Regeneran. Gracias. No se regeneran. El daño va a estar permanente. Es permanente, ¿no? Y en ese mismo tiempo estaba viendo un reportaje de televisión y a mí me gusta mucho ver ese tipo de cosas de anatomía y el cerebro y todo esto. Y presentan un caso de una niña que tuvo, tenía ataques muy fuertes, epilepsia, tenía epilepsia, y le tuvieron que quitar la mitad del cerebro, ¿no? La mitad, bueno, un cuarto del cerebro. Entonces el prognóstico era terrible, horrible. Y sin embargo, la niña pudo caminar, pudo ir a la escuela, pudo hablar, etcétera. Entonces yo creo que esto no es así tan fuera de lo normal. Todo el mundo ha oído de alguien que tenía un prognóstico y en algún momento el prognóstico no se cumple. Y los doctores no entienden esto, ¿no? Pero ahora ya sabemos que el cerebro tiene esa capacidad de plasticidad y que puede recobrar y que se puede crear nuevos neuropaths y todo esto. Entonces creo que cuando empezamos a ver todas las ciencias biológicas, nos empezamos a dar cuenta que estamos descubriendo continuamente más y más y más acerca de la naturaleza del ser humano. Entonces esto lo digo porque lo que sabemos acerca de cómo funcionamos es algo pequeñito y siempre se está descubriendo la profundidad realmente de nuestra capacidad de salir adelante naturalmente. Y creo que es muy importante hablar de esto porque si no entendemos esto, estamos bajo la ilusión o la sensación de que realmente hay algo mal con nosotros, que vamos a tener que trabajar muy fuerte y que como un monstruo puede salir en cualquier momento, ¿no? Entonces realmente es un cambio de paradigma total, pero que está muy realmente cuando empiezas a estudiar y a ver otras ciencias, este cambio de paradigma que se está dando en la autoayuda y en el coaching y en la psicología, realmente también se está descubriendo en otras ciencias como la biología y la neurociencia. Entonces, si estás interesado realmente en aprender más acerca de esto, no tan solo en el área de coaching, es bueno empezar a ver a todas estas ciencias para poder realmente descubrir, ¿no? Cómo funcionamos. Totalmente de acuerdo. Entonces, en esa parte del resumen anterior y voy a sacar algunos comentarios aquí al aire que creo que también complementan lo que hemos dicho, es si nosotros estamos afrontando una situación, una tormenta de situación dramática o lo que sea, tiene un gran efecto positivo el saber que mucho de lo que estamos experimentando no solamente es el efecto de un gran malentendido, sino que buscar la solución en esos mismos malentendidos acerca de nosotros mismos, de cómo funcionamos, de lo que estamos experimentando. Si seguimos buscamos las respuestas ahí, nos va a seguir enredando. Versus, si nosotros empezamos a notar, y esto era una de las cosas que yo mencionaba ayer en el live que hay también en esta plataforma en alguna parte, no queremos con esto decir en ningún momento que si la vida te da limones, haz limonada. Es decir, si mi pareja le acaba de ocurrir un accidente, pues vamos a buscar en lo positivo al tema, porque eso no necesariamente es lo que nos va a ayudar a sentir mejor. Eso no es necesariamente lo que nos va a ayudar con la perspectiva, a menos de que surja naturalmente dentro de nosotros. El intentar imponer ese tipo de soluciones de piensa positivo alrededor de esto nos puede enredar mucho más. Si empezamos a tener esas dos partes de empezar a aclarar esos malentendidos, esos paradigmas que nos seguían reforzando un pocotón de ideas que siguen alimentando ese monstruo, como tú lo decías, versus cuando empezamos a explorar esa parte, por ejemplo, de lo que Gabriela mencionaba, esa parte intangible, esa parte intocable, esa parte esencial que todos tenemos como seres humanos, que no hay forma en que la hayas perdido, que no hay forma en que se te haya dañado. Cuando empezamos a mirar más bien en esa dirección y en la dirección de entender qué es lo que estás experimentando, cómo es que estás experimentando lo que estás experimentando, te libera de un pocotón de ruido innecesario mental, que es lo que nos bloquea muchas veces más la perspectiva acerca de lo que estamos viviendo y lo que nos sigue enredando más allá de lo que estamos viviendo. Hablábamos, hablaba, por ejemplo, ayer en la charla de ayer, que la encuentran acá mismo, de que una de las grandes cosas que nos favorece en esos momentos es tener esos espacios de claridad y de una perspectiva constructiva ante lo que se está viviendo. Muchas veces ese es nuestro mejor activo en ese tipo de situaciones. Entonces, pues teniendo eso, voy a sacar al aire un par de comentarios y ya continuamos entonces con el tema también que íbamos a hablar hoy. Por ejemplo, Raiza dice, gracias a este entendimiento he podido calmar mis ruidos mentales y enfocarme más, más centrada y menos preocupada y con más paciencia. Cuál es, 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 si alguien, por ejemplo, pudiera una fórmula de cómo vivir estas situaciones, lo que tú estás explicando, Raiza, de sentirse uno más centrada, menos preocupada, con más paciencia, pues obviamente es, es, es algo que claramente, que claramente ayuda. Y fíjate que Emilia también prueba lo que estamos diciendo, de hay momentos en que la tormenta se siente como si no hay forma de ver algo positivo y Emilia nos dice, en este momento ya estoy mejor que la semana pasada cuando nos compartía esto. Dice, el mismo coaching me ha permitido ver el azul del cielo nuevamente. Entonces, pues, fabuloso porque fíjate que, que, que lo interesante aquí del tema es esa capacidad innata que tenemos como seres humanos que muchas veces se ve distraída precisamente por las cosas que supuestamente nos querían ayudar. Entonces, pues, que bueno Emilia que lo, lo estás sacando corazón. Hola, Cristian Caballero. Hola, Robelia, también que nos saludas. Mira lo que dice Adriana Barabona. Dice, saludos desde Medellín. Teo espectacular. Dice, me llena de gozo estar presente en estas masterclass porque por mis horarios laborales en estos meses no fue posible. Dice, realmente reconocernos como seres humanos y aceptar nuestra naturaleza llena de paz al ser. Es liberador soltar todos esos paradigmas que estaban arraigados a nuestro sistema de creencias y a nuestro intelecto. Gracias por esto. Bueno, pues, a ti Adriana también por, gracias por compartir. Jairo también nos comparte. Dice, al Jairo Lozano, algo que he notado cada día más es que el ruido no me afecta y aún teniendo tormenta cuando estás presente. Ya sea para un cliente o para escucharme, la sabiduría me va llevando y me brinda de manera natural la fluidez de encontrar bienestar. Esto es lo que me parece sorprendente este entendimiento del cual estamos hablando. Este comentario me encanta, me súper encanta y también me encanta el monito este, ¿no? Que está ahí sin cadenas, ¿no? Y ese es el punto de liberación. Captura a Jairo también es el momento donde mi ser escuchó esto de hay un lugar en ti que es intocable. O sea, eso se me olvidó. Eso se me olvidó. Eso se me olvidó. Pero cuando oigo esas palabras como un recordatorio, lo que yo sentí es lo que ese monito expresa, ¿no? Es así de una libertad total. Y también me encanta que aún cuando se oye el ruido ya no es un problema así tremendo, ¿no? O sea, entendemos que sí, en la vida del ser humano vamos a tener altas y bajas ruido y silencios. Y el preocuparnos mucho acerca de los ruidos como que aportaba a esa sensación de ¿qué hago, qué hago, qué hago? Entonces, me encanta lo que estás comentando porque efectivamente, ¿no? La sabiduría te va llevando de la mano y te va diciendo a ver por aquí y por acá. Y puede ser, ¿sabes qué? Vete a dormir o vete a tomar una aspirina o llámale a Karen o un montón de cosas. Pero te permite así como que descansar realmente. Entonces, me encantó tu comentario. Y el monito también, Jairo. Excelente, muy bien. Vamos a ir con Marcelita Bermúdez que dice Es lo más importante siempre hay bienestar en mí. Yo lo he vivido a pesar de reveses y circunstancias desfavorables. En este momento me está pasando. Pero tengo la esperanza de vivir no importa lo que pase. Muchas gracias, Marcelita. Mira lo que dice también Gloria Paola. Dice Antes pensaba que malestar y bienestar estaban en polos opuestos. Recién lo viví muy claro. Están al mismo tiempo. El bienestar siempre está gracias a esa parte nuestra que nunca será dañada aun cuando la sensación de malestar esté presente y sea muy intensa. Qué lindo poder vivirlo y verlo así. Gloria. Muy bonito, Gloria. Muy bien. Ya también tenemos a Patricia Uribe que dice Hace poco leí una historia donde un sabio les pedí a los alumnos que se acercaran a un precipicio. Los alumnos no querían porque pensaban que podía caerse. Cuando finalmente lo hacen el sabio los empuja al vacío lo que sucedió fue que de pronto empezaron a volar. Eso es lo que ocurre cada día y es encantador. Muy bien. Igual creo que así fue que me enseñaron a nadar a mí. Después de un tiempo fui con las manos a la piscina y verás que de una forma no se ahoga. Y efectivamente no me ahogué. Probablemente si me hubieran entrevistado hubiera pensado que me ahogué. A ver, empieza a volar. Dice a Maris mencionada en la clase con Bego que recientemente para los que no saben Begoña es una de nuestras facilitadoras de los espacios en vivo de conversatorios en el ICG que recientemente ¿Y Bego cuando tiene su conversatorio? A lo mejor alguien lo puede decir. Los jueves. Los jueves. Debió haber sido hace dos horas y cuarenta y cuatro minutos. Los martes es Patricia y los jueves es Begoña. Y a lo mejor alguien lo podría poner en el chat para las personas que tienen. Ah, bueno. Ah, no, porque es para los estudiantes. Es para los miembros ICG, te acuerdas. Perdón, no lo pongan en el chat. Dice, Damaris, mencionada en la clase de Bego que recientemente tuve un accidente de tránsito donde se había involucrado una tercera persona. Todo está bien. El punto es que fue para mí una experiencia súper retante. Gracias al ICG pude respirar y estuve presente y no resistir a lo que ocurría y fui clara y consciente de qué hacer y todo empezó a fluir de manera sorprendente. Buenísimo, Damaris. ¿Sabes qué me pasa a mí también en este tipo de situaciones que a veces que uno se las imagina y dice, uy, si a mí me pasara no sé qué, no sé ni qué haría. A mí últimamente también me han pasado situaciones que al pasarme no es que no sean complejas, sino que mi reacción y no mi reacción calculada de, ven, tengo que reaccionar de esta forma, sino mi reacción natural, digamos, orgánica, sin que me la proponga. Muchas veces es de calma y de, bueno, pues no se va a acabar el mundo y a veces digo, ¿será que no le estoy prestando la suficiente atención? ¿Será que es que debería preocuparme más? ¿Será que? Y vuelvo al tema de, ah, pero acuérdate, el que te preocupes, el que te molestes, no es que le agregue la situación, al contrario, la hace peor. Y sabes, perdón, perdón que te interrumpa, sé que te interrumpa. Y no puedas. Ok. Todas veces que quieras. Pero es interesante, ¿no? Porque a mí me enseñaron que cuando te preocupa algo, es porque te importa. Claro. Y si te importaría, te deberías preocupar. Ajá. Si te importarás. Eso para mí fue muy interesante, es realmente, me puede importar algo mucho, pero, y eso quiere decir que me tengo que preocupar, y el preocupar, ¿cómo aporta? Eso no quiere decir que no me preocupe, o sea, sí me preocupo, pero es interesante empezar a notar todas esas creencias que hemos adquirido a través del tiempo que son ilusiones y que realmente no contribuyen para nada. No para, a ver, no con el propósito de matarlas así a fuerza, ¿no? Sino para empezar a adquirir un poquito más de libertad en nuestro día a día. De acuerdo. Señora. Muy bien, dice Marie Uribe, dice, yo estoy en un súper ruido mental y juicio y frustración, no sé qué realmente hacer con un tema que le pasa a una amiga que no logra salir de un tema, y creo que cuando hay relación más cercana es más difícil el coaching, o estoy en una creencia personal, o es normal. ella te pide ayuda desde el coaching, pero es difícil separar la relación amiga-coach. Y creo que esto nos va a dar, nos va a dar pie, Marie, para la siguiente parte de la clase y es cómo hacer la diferencia. Solamente que quería compartir, quería compartir estos dos comentarios, entonces antes de pasar a ese es que me los salté, tal vez. ¿Qué dice Jairo? Eres muy buena en esto, Karen, te voy a tener un programa de radio. Jairo Lozano dice, el mundo en el que vivimos es de culturas y formas, pero gracias a este entendimiento, lo externo no nos debe impactar. Yo he encontrado que soy el que escojo ser impactado o impactar, es solo romper esos paradigmas y darnos la oportunidad de encontrar esa resiliencia que todos tenemos. Muchas gracias Jairo por seguir participando y mira esto también lo que dice Marta Janet acerca de esta parte, dice en este momento de mi vida, entiendo que dentro de mí existe esa parte intocable que a pesar de tener que afrontar situaciones retantes, esto no me dañó y no te va a dañar además y que el aprendizaje siempre se verá reflejado en mis acciones. Pues muy bien, muchas gracias también Marta Janet por compartir. Entonces yo creo que el comentario de María Uribe nos da pie para, hemos hablado de qué hacer y dónde buscar. ¿Puedes decir algo antes con lo del comentario de Jairo? Bien puedas. A ver Jairo, veamos. Es interesante, ¿no? Porque estamos hablando de cómo funcionamos como seres humanos. ¿Ok? Entonces, aunque tú no quieras, o sea, por ejemplo, yo llevo así como dedicada a estudiar esto desde 1996, ¿no? Que son 23 años. Y creo que a veces nosotros estamos así con eso de es que si yo entiendo esto, por ejemplo, si yo entiendo que soy un ser resiliente, que todos los seres humanos son resilientes, eso quiere decir que no debería de sentirme mal. ¿No? Si yo entiendo que estamos unidos todos los seres, yo no debería de sentir, no sé, odio por esa persona. ¿No? Entonces, mi única, mi único comentario acerca de esto es cuidado con los deberías, cuidado con los deberías porque los deberías sin querer se vuelven una cadenita y el hecho es este. Los seres humanos vamos a tener momentos de malestar, los seres humanos también vamos a tener momentos de bienestar. Los seres humanos vamos a estar muy conscientes de cómo funcionamos y también se nos va a olvidar. Eso es parte de la experiencia de ser ser humano. ¿No? Entonces, un ojo con esto, un cuidadito con el esto quiere decir, el que yo entienda cómo funciona quiere decir que ya no voy a vivir esto porque una persona, por ejemplo, puede saber mucho acerca de del clima, de la tierra, ¿no? Y cómo funcionan los vientos y las corrientes y todo esto. Pero si hay un huracán en el área de la persona, que es un experto en esto, que tiene un PhD, un doctorado, va a afectar la casa de la persona que tiene el doctorado de la misma manera que va a afectar la casa del lado, que no sabe nada. ¿No? Entonces, yo hasta ahorita no he conocido a alguien que no tenga momentos bajos, que no tenga momentos de duda, que no tenga momentos de desesperanza. Y creo que nuestro compartir no está dirigido a vas a tener una vida perfecta. Nuestro compartir va dirigido a entiende lo que está pasando para que la vida sea más suave, para que la vida, para que te, para que te, para que te des cuenta realmente que lo que está pasando no es algo permanente y no está dañando nada. Y cuando te das cuenta de eso, en los momentos que te das cuenta de esto, realmente tenemos una sensación totalmente diferente. Pero quería puntualizar un poquito esto de nosotros no estamos escogiendo el pensamiento que nos va a venir. Y como seres humanos, somos seres humanos, nos vamos a sentir mal. Y no hay nada malo con el hecho de que de vez en cuando o que nos sintamos mal, no hay nada de malo con eso. porque cuando empezamos a creer que hay algo malo con eso, regresamos al no debería. Y eso nos va a cargar, eso nos va a cargar, porque eso es lo que ha pasado realmente en filosofías que nos llevan a eso de no, no debes de ser esto, tienes que estar así, tienes que ser positivo. Si tú empiezas a ver a la naturaleza, no tan solo del ser humano, pero la naturaleza de nuestro alrededor, te das cuenta que hay altos y bajos, ¿no? Hay momentos donde hay árboles que están en plena flor y hay momentos donde no tienen ni una hojita. Entonces, esos ciclos de vida también se dan en la psicología del ser humano. Entonces, nada más quería así como puntualizar esa parte. Perdón, Perfecto. Yo creo que desde lo que estamos empezando a hablar, aquí hay un comentario de Yolima y de Cristina que nos empiezan a guiar un poco en esa dirección. Yolima dice, bueno, eso de estar, eso de estar obligado a preocuparse o sentirse mal era herencia de nuestro pasado. Si no te angustias, no te importa. Ese paradigma se rompe por completo cuando entramos a formarnos como coaches y nos llega el entendimiento, nos liberamos y tenemos la oportunidad de ser humanos y no hacer lo que otras personas quieran que pensemos o hagamos. Y Cristina dice, noto que cuando escucho sin juzgar, sin poner rótulos al que habla, lo acepto y tengo bienestar y cuando se trata de personas que tienden a actuar a imponer su opinión, pienso que es su modo de ver las cosas y que yo puedo optar por tener en cuenta su opinión o no. Antes sentía que estaba presionada a seguir su sugerencia, que cercenaba mi libertad y por eso me sentía mal. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y entonces el tema es, ya nosotros hemos hablado en la dirección de qué hacer nosotros mismos a título personal con esas tormentas y en qué dirección mirar, es casi que qué hacer y qué no hacer, si lo podemos decir así en esos momentos en que las circunstancias nos traen sorpresas y muchas veces sorpresas que si las pudiésemos elegir, no las elegiríamos. y un punto de lo que queríamos como estábamos hablando al principio yo creo que algo que tenemos en común todos los acá presentes es que queremos hacer la diferencia, queremos ayudar a construir un mundo de bienestar para todos. Entonces, cómo hacer la diferencia, cómo ser esa lucecita, esa guía, esa luciérnaga en esos momentos en que por ejemplo pasó algo en nuestra comunidad y todo el mundo está choqueado o en esos momentos donde nos llama alguien y nos dice mira, me acaba de pasar esto y no sé qué hacer o mira, mi familiar le pasó esto. La pregunta de Gabriela es cómo ser agentes multiplicadores de bienestar, agentes de luz, agentes de guía en la vida de otros, especialmente en esos momentos tan dramáticos. Sabes que yo he tenido la oportunidad profesionalmente de tener muchos momentos con personas que están en situaciones súper intensas y súper urgentes y dramáticas. Y al principio yo creía, a ver, espérate, déjame buscar en mi biblioteca de todo lo que he aprendido, déjame buscar aquí en el libro, déjame compartir esto, déjame compartir otro. Y lo que me daba cuenta, lo que me doy cuenta muy claramente hoy, es que yo llegaba con una cabeza llena de ideas, llena de qué hago, qué hago, qué les ofrezco y no tenía esos momentos de presencia con ellos y creo que lo compartí la semana pasada. Cuando estas tres personas llegaron a mi casa, ¿lo compartí o no lo compartí, Karen? Es que lo compartí. ¿Te acuerdas? No me acuerdo, ¿verdad? Bueno, lo voy a compartir brevemente. Después del tiroteo, unos amigos de nosotros nos llamaron porque sus amigos estaban viviendo en el festival, Entonces nos fuimos a recoger y ellos habían visto lo que había pasado y era súper obvio para mí que lo único que tenía que hacer en ese momento, lo más, lo más aportador en ese momento era estar totalmente presentes con ellos escuchándolos, ¿sabes? no ofreciéndoles ayuda, no ofreciéndoles consejos, no imponiéndoles mi idea, mis sentimientos, sino estar vacía realmente, digamos, ofreciéndoles un escenario completamente vacío para que ellos pudieran estar. Entonces, si yo he aprendido algo, es que en los momentos más complicados cuando estás con personas en situaciones que son extremas, el que tengamos una cabeza llena de ideas de qué hacer, qué no hacer y todo esto, interrumpe nuestra habilidad realmente de estar presentes para ellos y se nos hace más difícil escuchar a nuestra propia sabiduría y el siguiente paso. También lo que sucede es que no le da la oportunidad a la otra persona que se oiga a sí misma, ¿sabes? Entonces, con muchos casos y con muchas personas en este caso en especial, no era oportuno, no era sabio, no era apropiado decirles como algo como ¿sabes qué? Tú tienes tu bienestar, pasa lo que pasa, vas a estar bien. En ese momento cuando llegaron a la casa. Después hubo un momentito donde con una de ellos les comenté algo porque lo sentí apropiado, ¿no? Pero creo que el estar presente totalmente, escuchando a la persona, totalmente, ayudando a la persona también a estar presente en ese momento es una de las cosas que es más poderosa y que realmente nos ayuda a trascender una situación así porque al final del día creo que la mayoría de nosotros queremos ser escuchados, especialmente en una situación así, tan compleja. Entonces, esa es una de las cosas que yo he aprendido en situaciones que son intensas, que no hay ningún conocimiento, no hay ninguna técnica que lo vaya a ayudar tanto a esa persona en ese momento. O sea, a veces a lo mejor después, ¿no? Pero en ese momento el poder escuchar a la persona y darle ese escenario de calma y de presencia creo que consistentemente ha ayudado no tan solo a mis clientes pero también a mis amistades, a mis familiares, ¿no? Y también lo he recibido yo. Afortunadamente yo he tenido muchas muchas personas que entienden esto a mi alrededor y que en momentos complejos me han dado ese escenario de silencio y ese escenario de silencio yo lo he sentido así como puedo descansar, ¿no? Hay algo muy interesante cuando también yo lo diría como la persona que recibe, ¿no? Es algo muy interesante cuando estás pasando una situación compleja y sientes que la persona continuamente te está tratando de dar consejos. Un momentito. Y cuando cuando estás en un momento complejo y la persona te está dando consejo tras consejo tras consejo tanto yo como las personas con las que he trabajado es llega un momento donde dejas de escuchar a la persona que está tratando de ayudar porque no te da espacio para ser. Entonces creo que esa parte es muy importante el aprender que en estar con otra persona el escuchar y sabes que esto viene con la persona que preguntó que se le hace complicado ayudar a su amiga, ¿no? Creo que la razón por la que nos pasa eso a ti y a todos con personas que son cercanas a nosotros y por ejemplo familiares o parejas o cosas así es porque no estamos realmente en un momento de escucha total. Estamos escuchando nuestro diálogo y no estamos totalmente presentes con la otra persona. Eso yo lo he experimentado bastante. Se me hace difícil ayudar a una persona que es muy cercana a mí o no si yo estoy en mi opinión, si yo estoy en mi ruido, si yo estoy en mi pensamiento, si yo estoy en mi creencia. Cuando hay una presencia total y una escucha totalmente abierta, esos problemas no existen. Entonces es esperanzador poder saber que puedes ayudar a cualquier persona. Eso no quiere decir que no puedes referir a tu amiga con otro coach, eso no quiere decir eso. Pero lo que sí he vivido en carne y hueso es que entre más presente estoy yo, entre más estoy escuchando totalmente a la persona y no a mis propias ideas ni creencias, mi habilidad de ayudar a cualquier persona en cualquier momento se da. Señora Karen. Pues fíjate que aquí hay unas cosas que me parecen muy poderosos puntualizar. Las voy a decir en mis palabras y tú me dices si estás de acuerdo o no, doña Gabriela. Yo creo que uno de los del poderoso impacto, uno de los poderosos impactos que tiene este entendimiento como se los estamos compartiendo a ustedes que hace parte o es el eje del coaching de transformación que hacemos en el ICG es como decíamos el romper ciertos paradigmas a los que estamos acostumbrados todos que nos llevan a enredarnos más por decirlo de alguna forma a nosotros los seres humanos. Si empezamos con ese paradigma de entender cómo el ser humano experimenta las cosas ya se deja de lado se disuelve por sí mismo el paradigma de si alguien está llorando si alguien está afrontando una situación la muerte de su pareja por decir algo dramático si uno ya entiende que esa persona está experimentando ese duelo que está experimentando esa situación pero uno ya sabe que esa emoción no va a acabar con esa persona si uno ya sabe a pesar de eso no hay nada de juicio de alguien y por eso alguien mencionaba el tema de juicio me parece fenomenal ese tema de un duelo dura un día un duelo dura seis meses un duelo dura tanto no si trascendemos todo eso y es está experimentando un duelo pero ya no es como cuando no sé como me criaron a mi digo culturalmente no estoy echando de culpa a mi familia sino culturalmente que uno ve al niño no 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 llores no llores mamita todo va a estar bien o el niño que se acaba de golpear no no llores como si lo fuera a acabar pero si uno trasciende eso porque muchas veces la intención que uno tiene pareciera que es hay que sacar a esa persona del dolor como si eso fuese algo a evitar como mejor dicho se está ahogando venga a ver cómo lo saco entonces venga a ver si lo hago reír venga a ver si le digo que todo va a estar bien venga a ver si le digo ay pero por lo menos tú si estás no sé mucho de la intención en la que entramos a enredar la situación viene de ese malentendido de que las emociones son algo que nos van a destruir que hay que huirle que están mal que cuando todo eso queda de lado y empezamos a mirar en esa dirección que tú lo decías nuestra perspectiva de cómo ayudar al otro empieza a cambiar cuando tú partes de la premisa de que el otro a pesar de todo está bien o sea de lo más esencial está bien cuando partes de la premisa que el otro no te necesita para que lo rescates cuando partes de la premisa de que esa persona tiene una resiliencia inagotable como la tienes tú porque la tenemos todos los seres humanos cuando partes de la base de que la persona tiene en su parte innata también una sabiduría ilimitada cuando partimos de esa base la forma en que le ayudamos a otro cambia radicalmente porque ya el nombre del juego no es ven como lo rescato ven como le ayudo y ahí en esa parte porque es que he estado leyendo varios comentarios no estamos diciendo que el decirle o no no estamos diciéndoles díganle algo o no díganle algo no estamos diciéndole siempre quédense en silencio o digan algo lo que estamos diciendo es que en las premisas de entendimiento cuando puedes estar al frente de alguien va a tener más sentido estar presente va a tener más sentido escuchar pero también va a tener sentido que adicionalmente después de la escucha de presencia con la persona pueda surgir algo que lo hemos experimentado tú y yo Gabriela que es muy poderoso mutuamente y es cómo te puedo ayudar pero cuántas veces nosotros ya llegamos antes de esto antes de romper estos paradigmas por ejemplo el coaching tradicional o incluso la psicología tradicional o incluso las otras terapias tradicionales o incluso uno socialmente tú me decías algo lo que se acostumbraba antes tú me dices algo y yo tengo que ok está sufriendo busca en tu archivo qué hacer para yo ayudarle y ese tema por ejemplo de considerar al otro porque estamos partiendo de las premisas que ya mencioné tiene más sentido en que yo te pueda decir cómo te ayudo no solo que me escuches es suficiente o no sabes que quiero tu opinión o sabes que quiero quiere otra perspectiva o sabes que lo que sea pero la dimensión porque no estamos formulando el que si te quedas callada o no te quedas callada hablas o no hablas silencio absoluto o no porque no estamos diciendo eso estamos diciendo cuando partes de otras premisas las cosas que tienen sentido para poder hacer la diferencia empiezan a cambiar también entonces claro que sí repito la escucha de presencia el estar ahí sin una agenda sin la agenda de ven como te rescato te saco de acá poder estar presente el poder preguntar al otro el poder saber que si el otro es un ser completo y magnificente a pesar de el que yo más bien es lo que mi labor es más de guía que de reparación estoy de acuerdo muy bien sabes que me acuerdo mucho ahorita con lo que tú estabas diciendo estaba yo trabajando en una cárcel de menores y había una niña que iba acababa de llegar y una de las personas que estaba trabajando en la organización me pidió que fuera a hablar con ella dice sabes que esta niña nos llegó el expediente todo el historial y la familia la corrió creo que a los nueve años de la casa y había estado fuera de la casa desde los nueve años y ese día tenía corte corte tenía que estar enfrente del juez y su mamá no había llegado y la 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 consejera con muy con muy buenas intenciones dice es que esta pobre mujer o sea al leer el el historial sin darse cuenta la consejera empezó a crear su propio libro de cómo se debe de estar sintiendo esta niña en esta noche ¿no? sin querer estás estás leyendo y estás así como que tú entonces te vuelves tú como la directora de la de la experiencia de las otras personas y en muchos casos es porque eso hace parte del entrenamiento tradicional que se recibía claro ¿no? y también de dichos como por ejemplo tienes que caminar en mis zapatos y todo ese tipo de cosas ¿no? y mira para hacerte totalmente honesta yo también y sin darme cuenta ya había creado una 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 idea de cómo es esta experiencia para esta niña entonces yo entré empecé a hablar con ella y estaba muy mal estaba muy mal estaba muy mal y me acuerdo que estaba dibujando algo se me estaba hablando y estaba dibujando algo en medio de así del llorar y de todo esto tomase como una pausa y le dije ¿sabes qué? yo sé que mañana me voy a sentir mejor o sea yo sé que mañana ya me voy a sentir mejor al ratito ya me voy a sentir mejor y esto se me va a pasar y voy a ver las cosas de diferente manera y me dije ¿cómo? porque es una niña de 14 años fíjate interesantemente en mi mente sin querer había creado esta limitación es que una niña de 14 años no tiene la madurez para ver más allá o todas estas cosas sin darme cuenta totalmente indisible para mí bueno y empezó a hablar de una manera Karen pero increíble muy sabia entonces yo me dije wow wow o sea de estas cosas de las que estábamos hablando ella me estaba hablando y le dije ¿entonces tú has ido a mucha terapia? y dice no no he ido a mucha terapia alguna no pero la niña ya prácticamente en la calle y bueno y le dije ¿cómo sabes esto? ¿cómo sabes que te vas a sentir mejor al ratito? ¿te vas a sentir mejor mañana? ¿cómo sabes esto? dice este lo he observado con mis amigas y le digo a ver cuéntame más dice mira yo he notado que mis amigas por ejemplo tienen un novio están súper enamoradas del novio y luego rompen por alguna situación y se sienten mal y dicen que se van a morir y todo esto dice pero al mes anda con otro entonces yo me he dado cuenta que eventualmente yo me voy a empezar a sentir mejor porque lo he notado y lo he notado en mí y lo he notado en mis amigas ¿sabes qué? esa esa experiencia para mí como profesional me ayudó tanto y jamás se me va a olvidar porque a pesar de que yo trabajo de esta manera y con este con este paradigma sin querer también creo limitaciones acerca por ejemplo de la edad del historial y todo esto y el que me recordara ¿sabes qué? cualquier persona cualquier ser humano se puede dar cuenta de su propia resiliencia me impactó increíblemente afortunadamente yo estaba así como que escuchando escuchando y escuchando pero dije que interesante porque si yo hubiera entrado con todo un diálogo ¿no? de lo que yo te voy a decir y etcétera no a lo mejor no hubiéramos llegado a esa conclusión y juntas empezamos a hablar de esto entonces creo que es tan importante no entrar a una sesión no entrar en una conversación con tus ideas con tus ideas o sea no estamos hablando me encantó cómo lo clarificaste esto del escuchar no estoy diciendo que no hablo o que me quedo en silencio siempre lo que estoy diciendo es ¿cuál es cuál es la disponibilidad mental por decirlo de alguna manera traigo yo muchas ondas mías traigo muchas creencias mías tengo mucho deseo de ayudar por ejemplo también he estado con personas cuando digo cómo le ayudo 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 y lo que pasa es que las personas le dicen no 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 y luego digo es que no quiere que le ayude no estoy escuchando y lo que está pasando es que hay una un empuje ¿no? de creo que la gente lo reconoce no me veas como una persona rota no me veas como un ser humano defectivo defectuoso o dañado gracias defectuoso no me veas como un proyecto tuyo nosotros reconocemos eso instintivamente entonces es muy importante cuando yo digo el estar presente y el escuchar lo que quiero decir es entrar realmente en blanco sin una predisposición mía me encantó como lo lo aclaraste gracias pues muy bien fíjate que yo creo que ese es este tema de para mí como yo lo decía hace un momento uno de los poderosos impactos de esto es cambiar los paradigmas y ese cambio de paradigma tanto en la vida de nosotros en la tuya que estás escuchando y la nuestra ese cambio paradigma de romper ese círculo del drama de redentor víctima victimario redentor víctima victimario y asumir que la labor del coach es la de redentor deben como le ayuda a la víctima o inclusive nuestras relaciones personales deben yo soy el redentor porque quiero ayudarle al otro y de poder romper y decir en el momento en que hay esa relación de redentor víctima y demás estamos asumiendo que la persona está dañada está el redefinir lo que realmente es una ayuda sostenible y una ayuda empoderante es súper impactante porque además es que nos quita un peso de encima que nunca fue real y es si yo soy coach yo te tengo que ayudar no yo te voy a ayudar y te voy a dar una guía transformadora en tu vida pero el tema no está en mí porque yo no te voy a dar algo te voy a reparar te voy a guiar con obviamente con lo que he aprendido en mi entrenamiento te voy a guiar para que tú renazcas de eso para que tú realmente encuentres esos recursos internos y la carga que uno siente que se le quitaron encima porque yo no tengo que estar pensando dijo esto entonces ahora le voy a hacer esto y le voy a aplicar esta técnica y ahora no sé qué y es yo le hago yo le hago porque estamos dejando de jugar con el poder más grande que tiene un ser humano y es con ese redescubrir de esa esencia poderosísima y magnificente que todos tenemos y que es absolutamente inagotable está intacta es imposible dañarla entonces el nombre del juego cambia tanto en tus relaciones personales como en tu labor como coach y sabes sabes que me encantaría así como hilar esto con la postura que tomamos en la vida cuando entendemos esto después del tiroteo obviamente yo y la mayoría de las personas aquí en Gilroy bueno después yo tuve un momento así realmente la semana después de eso yo me sentía fatal y luego poco a poco empecé a surgir otra vez empezó el sentirme más tranquila empecé a poder dormir mejor empecé a tener más energía etcétera y en muchas personas estaba esto de cómo ayudamos qué ayudamos cómo le ayudamos a nuestra comunidad y hay muchos esfuerzos que están se están formando y bueno pláticas etcétera entonces yo estaba así como como ayudo a mi comunidad y lo que surgió dentro de mí fue crea comunidad con las personas que tú conoces y darles una oportunidad de que estén presentes de que realmente se conozcan eso me sorprendió porque yo tengo mucha experiencia en cuestión de programas entonces dije bueno puedo hacer esto puedo hacer lo otro puedo hacer ello aquello me puedo alinear con esta organización o puedo ir a platicar con esta persona pero realmente lo que yo sentí es ¿sabes? es importante si vamos a crear comunidad yo creo que se trata de crear comunidad la puedes crear aquí con tus vecinos y con tus amigos y darles realmente esa oportunidad de estar juntos y tuve una reunión la semana pasada ¿sabes? que es interesante porque recibí varios textos después de la reunión y el sentimiento era de ¿sabes? fue muy bueno estar juntos fue genial estar juntos qué bueno que pudimos estar juntos no fue la fruta ni el queso ni el té ni el café ni el vino fue realmente esta sensación de gracias por traernos ¿no? entonces creo que esto se alineó un poquito porque al principio dije bueno voy a hablar voy a hablarles de esto y del otro y voy a hablar de esto ¿no? de que somos seres humanos y bla 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 ya yo tenía un plan en algún momento pero surgió dentro de mí ¿sabes qué? lo más importante ahorita es poder realmente sentir esa conexión de comunidad ¿no? entonces te lo comento porque hay esfuerzos que están así como son muy grandes ¿no? aquí en mi en mi ciudad que es genial pero el pero es interesante como nos pueden surgir ideas de cómo ayudar a nuestra comunidad o cómo ayudar a nuestra familia o cómo ayudar a nuestra pareja que son sabias que son que reconocen que hay una parte de nuestra pareja hay una parte de nuestra familia hay una parte en nuestra comunidad que es intocable inclusive en estas situaciones que son extremas eso no quiere decir que no podemos hacer esfuerzos para que no sucedan pero es importante reconocerlo porque cuando cuando lo reconoces cuando tienes esos rayos X que te permiten ver más allá de la del estado emocional de la persona realmente en lo que yo digo el alma de la persona y esa wholeness no sé cómo se dice eso wholeness esa noción de estar completo ok cuando puedes ver esto así con los rayos X y a través de todo esto creo que la gente lo siente sentimos cuando alguien tiene total confianza en nosotros eso lo sientes te pueden decir una persona te puede decir no te tengo confianza pero tú dices no o sea porque lo sentimos hay una hay una posición que se toman entonces a ver todo lo que está pasando hay tantas cosas que están pasando en el mundo a nivel todos los niveles y creo que cuando empezamos a reconocer esta parte de la que estamos hablando nos permite reflexionar y surgen ideas de cómo aportar a nuestra comunidad y a nuestro mundo reconociendo esta parte impecable en todos los seres humanos puedes repetir esa frase nuevamente para que todos presten atención en este momento nuevamente cuando no sé si alguien lo escucha pero el reconocer esta parte intocable en todos los seres humanos cuando lo empezamos a ver más y más y más empiezan a surgir ideas de cómo aportar al bienestar de nuestra comunidad que se alinee con esta verdad del ser humano un poco diferente pero esa es la idea estoy de acuerdo creo que cuando la premisa empieza a ser esa de reconocer y nosotros mismos mirar en la dirección de redescubrir esa parte pero también partir de que el otro también a pesar de tiene lo mismo es algo es algo poderosísimo y bueno ya estamos llegando al final de la clase voy a compartir algunos de los comentarios que están aquí no los alcanzamos a leer todos pero por ejemplo Liliana Ribo de en Argentina nuestra Lili dice el poder de la escucha es maravilloso yo digo que despierta al enano que te dicta en el momento exacto lo que tienes que decir es nada más ni nada menos que la sabiduría que nos pertenece desde que nacemos gracias Lili muy lindo muy lindo de acuerdo Alexandra dice gracias a Dios hoy pude asistir a la clase que bien me siento realmente darme cuenta que la realidad de mis pensamientos dependen de mí me han liberado muchas ataduras tontas que tenía no les voy a negar que aún hay cosas que me alteran pero cuando tomo ahí respiro vuelvo a soltar además de vivir cada experiencia desde el bienestar ayuda a que las cosas fluyan y Alexandra mil gracias por compartir también porque es que muchas de las cosas que nos están compartiendo es como el efecto de empezar a entender entonces empezamos a entender por ejemplo que nuestros pensamientos por más intensos que eso que experimentábamos antes no era la realidad y la verdad absoluta sino es estamos viviendo un pensamiento que teníamos en ese momento el que nada más empecemos a darnos cuenta ya empieza a disolverse ver muchos de los efectos que vivíamos anteriormente y esos son los efectos del entendimiento no que lo tengamos que hacer no que yo diga ah esto es pensamiento esto es pensamiento esto es pensamiento es que empezamos ah verdad que el ser humano funciona es así ah ok ¿no? entonces pues buenísimo Alexandra y gracias por compartir mira lo interesante también de esto Cristina Martini nos dice hoy llegó a Buenos Aires una amiga que hace 15 años vive en Canadá vino a ver a su madre internada por un ACV todavía no me encontré con ella tenía ansiosa cómo manejar la situación pensando que tenía que aliviarla en su dolor esta masterclass me dio la orientación que estaba necesitando pues a ti gracias Cristina qué bueno que te esté que te esté sirviendo qué bueno que esto te dé un punto de partida constructivo para ti y para tu amiga entonces qué bueno gracias por por decirnos eso y bueno y si puedes aquí también compártenos más adelante cómo te fue que notaste diferente con esto que estamos compartiendo Marcela puntualiza una frase que dijimos te voy a guiar para que tú renazcas qué bueno Marcela muchas gracias entonces María Uribe dice muchas gracias chicas olvidamos que somos guías y confiar a la sabiduría de cada persona y reconocerla Adriana Varadana dice wow hoy hace eco en mí de manera grandiosa que la relación perfecta entre cliente y coach es de ser humano a ser humano sin roles ni perfiles y que estar presente en el diálogo a través de la escucha le da total sentido tal como ustedes lo dicen es también permitir que sin rudimentar la sabiduría de ambos salga a flote y entre los dos logremos conectar y explorar nuestra creatividad muy bien excelente Adriana vamos a continuar a ver quién más tenemos por acá Tony Castillejos nos dice saludos me gusta escucharla y seguir aprendiendo mi vida cambió desde que conozco este entendimiento y no tengo palabras para expresar esta experiencia pues Tony maravilloso qué bonito qué bonito lo que nos comparte gracias por decirnoslo bueno y ya finalizando esta tanda de comentarios alguno se ha dejado por fuera simplemente por tiempo dice Gloria Paula Martínez mirar a la otra persona como alguien con una innata capacidad de sanarse nos hace sentir menos responsables de salvar solo pensar en ser en ser un aporte en su vida al mismo tiempo que aprendemos también de esa persona somos iguales y la relación con un otro es simétrica muy bien pues Gabriela creo que ha sido una clase muy poderosa ojalá que ustedes se lleven se lleven a mira de Yanira que de Yanira es una de las personas que ya se inscribieron al extreme en 2020 entonces de Yanira también dice gracias Karina y Gabriela por tanta información valiosa ya que acá en México tenemos que vivir con todas esas inseguridades día a día de acuerdo de acuerdo bueno de Yanira gracias y creo que nuestra nuestra invitación nuestra nuestra moraleja diría es ojalá puedan lo que lo que decíamos en algún punto ojalá puedan ir más allá del análisis de lo que quisimos compartir de el estudio intelectual de esto si tiene no tiene y el pero pero espérate porque pero y esto y pero y pero sino más bien espera que pasa si que pasa si que pasaría si esto me está apuntando hacia una verdad que ya está dentro de mí que lo dejes lo dejes marinar dentro de ti que puedas reflexionar sobre esto si tienes que volver a ver la clase sería recomendable eso parece que es un espacio de reflexión que te va a sacar cosas muy muy poderosas y bueno existen los comentarios pues bueno Gabriela mil y mil gracias por estar acá por compartir los comentarios y demás los comentarios me encantaron realmente son inspiradores para mí que bueno bueno pues a todos mil y mil gracias aquellos que quieran conocer más de este entendimiento si quieren conocer más de cómo tener una educación o capacitación formal en este entendimiento aquellos que les interesa certificarse como coaches y aún no hacen parte del ICG pueden mandarnos un correo a soporte arroba cursos para coaching punto com y preguntarnos y decirnos cuáles son sus intereses y en qué les compartiremos en qué les podemos ayudar el correo o todo el resto el correo nada más puedo partir desde el principio hola mucho gusto saludarlos soporte arroba cursos para coaching que es con a coaching arroba cursos para coaching punto com soporte arroba cursos para coaching punto com a todos aquellos que les interese formalizar una educación o certificación en todo este tema más que bienvenidos a todos los ICG que están presentes acá mil gracias por estar presentes mil gracias por ser parte de ICG porque gracias a ustedes es que tenemos estos espacios nos podemos dedicar a esto entonces pues nos vemos en la próxima oportunidad Gabriela nuevamente mil y mil gracias por acompañarnos por estar con nosotros muchísimas gracias Karen gracias a todos perfecto y a todos también sigan estando en esta plataforma sigan viendo nuestros videos sigan compartiendo invitándose a otros eso Gina ay gracias Gina Marcela eso es algo que se me olvida así como Gina Marcela lo escribió así es soporte arroba cursos para coaching punto com gracias a Dios a ver así arroba cursos para coaching punto com Gina Marcela mil y mil gracias mil y mil gracias por siempre estar ahí presente para escribir Gina Marcela dice estas mujeres necesitan un poco de ayuda sé que tienen una victoria pero necesitan ayuda dice cuando será el día que Karen apunta esto antes de salir al aire pero bueno gracias a todos por invitar a otros por compartir este video por darle me gusta por sus comentarios por todo eso nos motivan a seguir haciéndolo entonces pues mil gracias por estar acá Gabriela nos encontramos muy pronto también contigo gracias a todos un abrazo chao 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 chao